Enciende la alegría y que se mueva el corazón, que viva la mañana y que viva esa emoción y disfruta todo lo nuevo que te traigo a Tevisión. Enciéndelo, todo lo bueno y compártelo. Llegó lo que esperabas con la nueva programación, entretenimiento y también información. Tendemos para todos y para toda ocasión, porque todo lo que buscas está en Tevisión. Enciéndelo, todo lo bueno y compártelo. Tevisión, enciende lo bueno.